El Cranio Metal Fest Online Gracias a la invitación que nos hicieron a acompañar todas estas bandas del resto del mundo que están hoy aquí presentándose para todos ustedes, para que se entretengan este fin de semana metalero de Halloween. Cabeza de Martillo, una banda de Panamá, está conformada por Miguel Llao en la batería, el señor Pepo González en el bajo, está Frank León en las voces y bueno, yo Erick Pinzón en las guitarras, una banda con una trayectoria muy larga de metal en la zona de Centroamérica. Recientemente lanzamos un nuevo disco llamado La Bestia, este disco se lanzó a principios de este año y estamos promoviéndolo con una serie de videos debido a que, bueno, sabemos que por la pandemia no podemos estar haciendo shows, pero hemos estado moviendo nuestros videos. El año pasado lanzamos un video, es el primer video que vamos a presentar el día de hoy. Es un video hecho por el señor Alberto Serra, que ha hecho todos los videos de la banda hasta ahora. Este video se llama Vencer o Morir y es un single que no aparece en el disco de La Bestia, pero está disponible en YouTube. Cabeza de Martillo lo puedes encontrar en tanto en YouTube, en Spotify y en nuestras redes sociales Cabeza de Martillo Oficial. Espero que lo disfruten. Vencer o morir. No se dejen joder. Más allá, malditos corruptos, más allá de todo dolor. Lo que vivimos no tiene nombre, todo es producto de su inconsciencia. Más allá, malditos puertos que nos reprimen, vuelven las fichas de su placer. Les vale mierda lo que sufrimos, es el secreto de más y más poder. Más allá, malditos. Más allá, malditos puertos y libertad. Más allá, malditos. Más allá, malditos. Más allá, malditos. Todas las armas para crecer. ¡Criar! Más allá desde la tiranía Más allá desde la calamidad Utilizamos nuestra cabeza A presionar Somos más fuertes Es el momento de levantarnos De ir al frente para vencer El pueblo ya no tiene paciencia ¡Vamos, vamos a dejar flotar! ¡Protalidad! 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 ¡A las calles por tu libertad! ¡Criar! ¡Criar! ¡Humanidad! ¡Criar! ¡Con las armas para ¡Criar! ¡Criar! ¡Chagó el momento de pииyler para nuestra patria...! ¡Esto será vencer en morir! ¡Esta noche cambiaremos la historia para siempre...! Pagarán cara, su voz a ti Se arrepentirán, su sangre correrá El peco infernal, la lo consumirán El humo se gana, de rodillas se estarán Cuando llegan, nadie lo salvará Alá, 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 alá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden escuchar en Spotify, pueden encontrar información sobre la banda, en nuestras redes sociales, Cabeza de Martillo Oficial. Aquí dentro del marco del Cranium Metal Fest Online queremos presentarles nuestro video, lyric video, de la canción que le da el nombre al disco, la canción La Bestia. Que habla sobre cómo el ser humano a veces sufre a través de sus experiencias, transformaciones en su ser, hasta convertirse en lo que decimos La Bestia. Todos tenemos parte de La Bestia con nosotros. Y bueno, les dejo entonces con este video, Cabeza de Martillo de Panamá, La Bestia. Nunca me vieron venir, porque siempre estuve aquí. Esparso mi mirada, contempo el tiempo de mi creación. Yo soy La Bestia, traigo la muerte. Yo soy La Bestia, traigo la muerte. Sí, yo soy La Bestia, traigo la muerte. Sí, yo soy La Bestia, traigo la muerte. Soy La Bestia, traigo la muerte. Yo 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 soy La Bestia, traigo la muerte. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!